Hola amigos de Pulso Pop, seguimos por acá grabando la alfombra roja de la primera de Mi Familia Perfecta, nos acompaña... Michelle de Andrade Michelle de Andrade, cuéntanos de tu personaje, que vamos a estar viendo de ti en esta serie Mi personaje es Genesis Pérez, una puertorriqueña, está divino el personaje porque bueno, es mi primer reto para personificar en otro dialecto porque yo soy venezolana y estoy haciendo un personaje de boricua, entonces está súper rico personaje de paso que también tiene como unos toquecitos de su personalidad que poco a poco lo van a ir descubriendo y va a estar buenísima la historia, también soy futbolista y de verdad que esto viene con mucha pasión, mucha entrega, está buenísimo Qué reto, el tener que cambiar el acento, imagínate, de Venezuela para Puerto Rico ¿Eso es tu primer proyecto con Telemundo? Sí, es mi primer proyecto con Telemundo y encantada de hacerlo, súper encantada ¿Tú también invitas a la gente a que vea esa serie? Claro que sí, están todos invitadísimos, no se pierdan Mi Familia Perfecta por Telemundo Muchísimas gracias Gracias a ti